Cotao TV El decálogo es para no perderse Porque el decálogo nos guía como en este camino oscuro En que tenemos que ir improvisando Efectivamente es una especie como de indicador para nosotros De que cuando no nos estamos divirtiendo probablemente la obra está yendo mal Como alguna química no está funcionando en el taller Y claramente va a empezar a verse mal Hay una parte de la estética que es lo que menos controlamos Que es la tendencia a hacer trabajos oscuros y siniestros y de terror y cosas así Que todavía yo por lo menos no tengo respuesta muy clara Y no es por darme las de simpático Sino que como de verdad no sabemos muy bien por qué siempre terminamos Haciendo eso Haciendo trabajos que podrían ser películas de terror Hay referentes igual por cosas que leemos y cosas que nos gustan Pero respecto a los materiales Yo creo que hay una cosa fundamental por lo menos para mí Que tiene que ver con que me gusta Imaginar que nosotros podemos hacer algo muy bonito y muy atractivo con basura En vez de hacer algo basuriento con mucha producción Como tratamos de añadirle valor a cosas que parece que están al borde de destruirse Tratamos de que cada día no sepamos exactamente qué vamos a hacer cuando lleguemos al taller Ocupamos el problema o la gracia del stop motion de que es muy lento de producir Lo ocupamos a nuestro favor En el sentido de que como te puedes demorar un día entero en ese 4 segundos O 10 o 1 O en el mejor de los casos 30 segundos Durante ese tiempo de producción En que es mucho tiempo humano pero poco de acción Podemos discutir qué es lo que va a pasar en el siguiente segundo Es como si pudieras detener el tiempo con actores y decirles Como no, ahora vas a llorar No, ahora como si pudieras decirle al oído a un actor En este caso no son actores, son objetos Entonces ocupamos ese tiempo para ir cambiando de idea Entonces lo que ocurre en un día en general es que estamos animando algo muy material Y vamos discutiendo de qué es lo que va a pasar Y cada cierto tiempo miramos el guión y decimos Uy, verdad, no podíamos hacer esto Decir eso, dicen tus sentimientos Me necesitan Tú, decís Llegamos un poco al taller queriendo modificar el espacio que tenemos al frente Tratando de responder a lo que los materiales o las cosas que tenemos al frente nos van pidiendo Y nos pasaba un poco que nuestro taller siempre nos parecía una instalación muy interesante Y a veces más interesante que la película misma Eso está implícito en nuestros cortometrajes creo Pero queríamos llevarlo más allá también Cómo podemos efectivamente mostrar este taller sin que se vuelva tan ilustrativo Y finalmente ahí nace la idea de hacer una instalación cambiante que el proceso hace en la película Hay una preocupación en general que ha ido creciendo a medida que hemos ido trabajando juntos Que es la pregunta o la preocupación por cómo uno hace para que la obra tenga todos los elementos de ella en la superficie Que es en general Yo me he dado cuenta que las obras que me gustan tienen eso Como tú ves la producción, ves a los actores o la obra o la traspambalina, la estructura Y un poco la idea de irnos al museo fue como extremar esa idea Como realmente hacer que las obras, que la obra tenga por un lado la capa de la película Pero además tenga la capa de la performance o la acción que estamos haciendo Que además se vea como lo ridículo de los objetos, lo barato del material, etcétera, etcétera Entonces llevar todos los elementos de la obra lo más posible a la superficie ¿Cuándo lo grabaron eso? El chavo El chavo